Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con el rango 3 número 18 amigos y muchos de ustedes tal vez deben de tener una idea más o menos o bueno creo que creen saber que luchador va a ser mi rango 3 pero les aseguro que no le van a adivinar ok como ustedes saben actualmente tenemos 17 rangos 3 nuestro último rango 3 creo que fue la gatita de gata negra que creo que fue ya nuestro último rango 3 que también nos dio prestigio de hecho y si tengo bastantes rangos 3 como ustedes saben amigos yo por lo general no me enfoco enteramente solo en battlegrounds ok de hecho por ahí va la respuesta también me tengo que enfocar en ocasiones en otros modos de juego y en esta ocasión en guerras de alianza ok entonces vamos a ver que luchador es el número 18 amigos es un luchador que al final no me quedo con el mal sabor de boca como tal saben porque creanme les va a gustar ok entonces les voy a enseñar mis rangos 2 amigos tengo desde gambito ya el personaje lo tengo en rango 2 de hecho tengo 34 ranqueados a rango 2 tengo varios ok tengo 34 en total todos estos ya están en rango 2 me gustaría todavía incluso subir más a rango 2 de los que ya tengo de 7 estrellas pero pues todavía no se ha dado la oportunidad ok de hecho mi último rango 2 que subí fue mister negativo desde hace mucho tiempo lo tenía yo en rango 1 y duplicado y recientemente si vieron el último video nos dieron la duplica de overseer no estaría mal para ahora esta temporada de VGs que ya la tenemos a la vuelta de la esquina porque son los dos mejores atacantes en el siguiente nodo prácticamente entonces si lo pensaré pero bueno ahorita estamos en el rango 3 amigos y déjenme decirles que va a ser un defensor ok pero que en ocasiones podría ser atacante entonces no se si ustedes puedan adivinar de todos estos luchadores que tengo aquí que luchador voy a subir a rango 3 la verdad no me imagino creo tal vez piensenlo ahí que ahorita se viene el spoil ok bueno el personaje que vamos a subir a rango 3 amigos es tormenta x amigos este personaje se va para rango 3 que por cierto nos hace falta un catalizador mutante me habría gustado amigos creanme me habría gustado subir a rango 3 a bullseye porque de hecho tengo todo para subir a rango 3 a bullseye pero les digo mi enfoque no es enteramente background si solamente fuera background subiría sin duda alguna a bullseye a rango 3 sobre todo porque recientemente lo duplicamos pero pero les digo yo también tengo un enfoque de guerras de alianza entonces para esta temporada va a haber un nuevo nodo en guerras de alianza por lo tanto tormenta x se beneficia del nodo global defensivo ahora bien después de probar un poquito el nodo creanme que va a ser buena defensora y tenerla en rango 3 podría ayudar en cierta forma a mi alianza como tal entonces ese es uno de los principales motivos también por el que estoy decidiendo hacer este rango 3 para mi alianza más que nada y pues bueno a ver que a ver que tal que tal defiende la tormenta x no entonces bueno compramos los catalizadores mutantes y ahora si lo que nos hacía falta ya lo tenemos se va para rango 3 y ojo que vean que les mencioné que no solamente no solamente podría ser un defensor sino que también un atacante entonces y atacante me refiero a que tormenta x es un gran counter de bullseye sobre todo después del ajuste que le hicieron al bullseye el nerfeo como tal es que muchos le llaman nerfeo pero la verdad fue como un cambio a sus habilidades que en teoría si lo nerfea un poco pero también lo bufea contra otros personajes como por ejemplo arcángel y lo nerfea como por ejemplo contra personajes como obviamente tormenta x entonces tormenta x un buen counter de bullseye entonces si un luchador más un gran defensor saben que tormenta x desvía pero que da miedo entonces definitivamente cuando me dijeron de que bueno pasaron una lista de los luchadores que necesitábamos en rango 3 vi ahí a la tormenta x no la habían escogido ninguno de mis compañeros y dije creo que este es el momento de escoger a tormenta x y subirla a rango 3 entonces si tormenta x rango 3 bienvenida al equipo de los rangos 3 en total ya tenemos 18 rangos 3 amigos vean esto es una locura de los cuales 4 ya son mutantes la verdad no me esperaba subir tan pronto a tormenta x pero les digo va a ser buena y ojo tal vez no en esta temporada que viene de bargrounds brille mucho al menos en ataque pero en defensa si va a funcionar decente va a ser mucho mejor que bastantes defensores que actualmente tengo que creo que ese es uno de mis problemas más grandes de mi cuenta que carezco algo de defensores hablando de defensores de 7 estrellas en rango 2 o rango 3 me hace falta un poco más me he enfocado bastante en el ataque entonces viene bien y también viene bien para la meta de críticos porque en el meta de crit me el especial de tormenta es brutal amigos entonces de un especial 2 voy a matar todo así que es increíble me gusta vamos a ver qué tal y pues bueno ese ha sido el número 18 amigos ahora antes de irnos pues les recuerdo que si ustedes están viendo justamente el vídeo ahorita luego luego de que lo subí que hoy se reclamó el último día del calendario de reunión por lo tanto tenemos las 3 fichitas ok entonces tenemos nuestras 3 fichas y se queda en el vídeo amigos ¿qué personaje vamos a agarrar? por supuesto Misty Night no es cierto no es cierto esta hasta allá la tengo despertada y por nivel 20 a Hulk Immortal lo tengo pero no lo dupliqué a Manthin no lo tengo Venom Pool no lo tengo Punisher no lo tengo y Magneto Blanco no lo tengo amigos entonces no he tenido mucha suerte en los cristales de reunión desgraciadamente pero definitivamente amigos hay un personaje al que no le puedo decir que no porque tal cual Tormenta X va a ser un buen atacante y buen defensor en el meta de críticos lo va a ser también hombre cosa ok entonces preparándonos para el futuro amigos saben que yo soy una persona visionaria en ese aspecto de que me preparo para el futuro también entonces definitivamente hombre cosa puede llegar a ser muy gran defensor y bueno lo tenemos para seleccionar definitivamente vamos por él entonces hombre cosa bienvenido al club de los 7 estrellas y ahora con esto sumado a los otros de 7 estrellas que ya tenemos que nos dieron en la última apertura junto con Shuri Nova ya tenemos 114 luchadores de 7 estrellas amigos que loco son bastantes eh son bastantes entonces en propiedad tengo 114 no obtenidos nada más me hacen falta 34 vaya que son pocos los luchadores de 7 estrellas que no tengo amigos la verdad son muy pocos muchos de ellos porque o están en cristales especiales o son luchadores nuevos o están en el cristal titán entonces eh si muy pocos personajes de 7 estrellas que no tengo tengo a casi todos afortunadamente y pues bueno chavos esto ha sido todo por el video este fue el luchador número 18 rango 3 cuéntenme que tantos rangos 3 tienen ustedes que loco que ya estamos casi a dos tercios de llenar un deck de bodygrounds en rangos 3 esto que quiere decir habrá indicios de que se viene el primer rango 4 a final de año con el evento del gran banquete es posible amigos eh es posible bueno esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido nos estaremos viendo hasta la próxima cuídense mucho bye